Bienvenidos a la primera sesión de Yoga para Dummies. Hoy aprenderemos a estirar con las gueststarring, arroba merseyellow y arroba miriamalvero. ¿Y esto qué es una voz de no? Coño, soy yo que la estoy tirando aquí. A ver, plano está... Mira, vamos a cambiar el plano que sale por aquí mi sombra y de carlón de fondo que no patrocina este espacio. Así que, espera que nos vamos a poner aquí. ¡Eh! ¡Qué buen plano que tengo desde aquí! Tanta rapa y tanta hostia, pero si eres de tordera, hombre. La bailadora del what? ¡Libérate! ¡Libérate! Hace falta que diga nada más. ¡Policio! ¡Que no haces ninguna bien! ¡Esp! ¡Espera que esto sí que nos hace! ¡Robó! 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 Es porque es noti la gracia, pero por eso para la gracia. Aquí está. Hostio, Mercé, que tú no has acabado. Tengo un hermano yoguero. Ahora soy vlogger de moda también.